Vamos a irnos a esta hora a la terminal de transporte de Bogotá. Allí está la información precisamente de cómo se están desplazando los viajeros. Está en vivo Omar Alejandro Hernández y nos tiene reporte Omar. Bueno, ya nos encontramos en la parte de adentro de la terminal de transporte del Salitre, donde se puede observar el movimiento de pasajeros que van hacia distintos destinos desde la capital del país. Nos acompaña a esta hora el subgerente de la terminal de transporte de la capital del país. Bueno, subgerente, doctor Mora, gracias por estar con Cable Noticias. Y contemos cuál es el reporte oficial de los que se han trasladado, los viajeros que se han dado, sobre todo en esos últimos días y en proyección al 31 de diciembre. Gracias. Desde que inició la temporada el 16 de diciembre, hemos registrado la movilización de 680 mil pasajeros en cerca de 51 mil vehículos. Esperamos para este fin de año, este fin de semana, la movilización de cerca de 180 mil viajeros, especialmente el día viernes, creemos que es en nuestra programación donde vamos a encontrar un mayor número de viajeros para disfrutar este fin de año. En toda la temporada esperamos movilizar 1 millón 700 mil viajeros hasta el 15 de enero. Aunque es potestad de cada empresa, digamos, lo que algunos viajeros se quejan por el exceso del cobro, sobre todo ya a puertas del 31. Hay, digamos, todo un marco regulatorio que establece cómo las tarifas pueden ser determinadas por las empresas. Esto está vigilado por la superintendencia de transporte. La superintendencia de transporte está acá en la terminal, en nuestras tres sedes. Entonces, cualquier pasajero que tenga alguna inconformidad puede dirigirse a la superintendencia o a través del numeral 767 con el fin de exponer los casos que considere que deben ser de revisión por parte de las autoridades. Bueno, doctor Mora, muchas gracias. Pues vamos a ver en la siguiente nota lo que es la radiografía de lo que se espera de la movilización de los pasajeros durante estos días. Se estima que durante estos días de fin de año se movilicen por las diferentes vías del país 31.000 buses intermunicipales desde la terminal de transportes de Bogotá, es decir, 490.000 pasajeros. Los principales destinos de los viajeros han sido Girardot, Sogamoso, Ibagué, Villavicencio, Medellín, Cali, Bucaramanga, Neiva, Fusagasuga y Cúcutá. El aeropuerto El Dorado también es un escenario importante para los viajeros. Muchos de ellos tienen destinos nacionales pero también internacionales. Pero para que no se presente ningún contratiempo, estas son las recomendaciones para que usted lo tenga en cuenta a la hora de viajar. Comprar los tiquetes en línea ingresando al portal terminaldetransporte.gov.co Tomar siempre el bus dentro de las instalaciones de la terminal de transporte. Verificar con las empresas transportadoras las condiciones de viaje para el transporte de mascotas o carga sobredimensionada. utilizar el tapabocas al interior de las terminales, no descuidar a los menores de edad, no aceptar ayuda de intermediarios, no dejar abandonadas las maletas y evitar llevar equipaje en exceso, no traer acompañantes que no vayan a viajar. Las autoridades están prestas para atender cualquier situación que se presente.